El representante de las juntas vecinales ante el Comité Provincial de Seguridad señaló que actualmente los diversos sectores de la ciudad no están debidamente implementados para afrontar un sismo. Refirió además que las autoridades no han determinado los lugares donde deben resguardarse ante un eventual desastre. Bueno, necesitamos en este momento que nos proporcionen carpas, linternas y handy para poder comunicarnos y sistemas de alarmas como ha visto en Chile, para tocar un toque y la gente se ponga también las pilas. Necesitamos bastante apoyo y la verdad se necesita bastante trabajo, no solamente en papel decir que sí, que esto, que por acá, pero también necesitamos ese apoyo. Carpas, por ejemplo, hay niños, cualquier cantidad donde puedan guardecerse, la linterna para la noche cuando haya apagones. Asimismo, criticó que la entidad encargada de suministrar el agua en la ciudad no haya realizado las inspecciones en las tuberías antiguas de diversas juntas vecinales, las cuales están a punto de colapsar. Sí, tenemos acá la Pugambila, tenemos Paragrande, son unas asociaciones grandes que hay, Parachico también, claro que es nuevo, pero también hay vecinos que están quejando que sus casas están humedeciendo. Y eso es un peligro porque las casas están ya carcomidas prácticamente. De igual forma, recalcó que postes de luz son un peligro constante después del sismo, debido a que muchos han quedado inclinados pudiendo ocasionar un desastre. Era una cosa bárbara, ustedes mismos lo han pasado también, los postes se zamaqueaban, parpadeaban hasta que se apagó la luz, pero hay postes que están así solamente sostenidos por los alambres o los cables que están ahí, después están así inclinados. Entonces también ellos deberían ir a los lugares, hago un llamado, ¿no?, que vayan por Vida Paragrande, Parachico, Paragrande, no solamente a Vida, sino todas las juntas vecinales que vayan y verifiquen sus postes como tan inclinados. Cárdenas pidió mayor apoyo por parte de autoridades para capacitar a los vecinos sobre cómo afrontar estos eventos telúricos. Finalmente recomendó que estadios de Tacna sean usados por las 63 juntas vecinales y 25 asociaciones para guarecerse ante emergencias.